Soy Ana Rosa Castillo Blanco. Soy Cristina del Pilar Guarín Cortés. Soy Bernardo Beltrán Hernández. Soy Lucian Paro Oviedo Bonilla. Me llamo Gloria Anzola de la NAO. Soy Carlos Augusto Rodríguez Vera. Soy Norma Constancias Guerra Forero. Soy Luzmari Portela León. Soy David Susper Celis. Soy Irma Franco Pineda. Soy Héctor Jaime Beltrán Fuentes. Soy Gloria Estela Lizarazo Figueroa. Soy Carlos Horacio Urán Rojas. Mi familia y yo esperamos justicia. Esperamos justicia. Esperamos justicia.